Pregunto de la mano No en medio Tu asesco Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Óscalo Ponga, cuando pones ¿Voy? Ay Ya ¡Achí! ¡Vamos! 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 ¡Pero botían! ¡Ya! Cae uno solo, uno solo Así que el medio es el presidente de Tenevario. ¡Elecidia mete a ese pie! ¡Va a venir! ¡Bien! ¡Va a venir! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok. ¿Quién es el coach? ¿Quién es el coach? ¿Los Funteres? Aquí estamos sin perdidos con los pies No, son dos minutos 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 No, son dos minutos